Planificación y gestión de la virtualidad. La importancia de planificar las actividades en la educación virtual, la decisión sobre el tipo y la cantidad de actividades que el profesor debe seleccionar e incluir en un curso virtual está en relación con varios factores el tipo de curso, los objetivos de aprendizaje, el nivel de los alumnos y el grado de familiaridad con la metodología virtual. Tipos de actividades. Actividades asimilativas. Buscan la comprensión, por ejemplo, asistir a una clase magistral presencial o por videoconferencia, leer y estudiar textos, ver videos, presentaciones de diapositivas. Actividades de gestión de la información. Plantean la búsqueda y selección de información, por ejemplo, realizar un esquema, diseñar un mapa conceptual, una infografía, un afiche, organizar información de un instructivo. Actividades de aprendizaje comunicativas. Proponen que el estudiante comunique, critique, defienda o rebata ideas como base del aprendizaje, por ejemplo, realizar la puesta en común de una discusión en equipo, informar sobre un proceso, exponer o hacer una defensa de un proyecto, foros de discusión, grupos de WhatsApp, etc. Actividades de aprendizaje productivas. Actividades de aprendizaje productivas. Plantean que el estudiante diseñe, cree y elabore algún producto como base del aprendizaje, por ejemplo, elaborar algún tipo de obra, objeto, composición o programa. Un ensayo, un artículo científico, un informe, un video, una maqueta o plano, un prototipo industrial, etc. Actividades de aplicación y experienciales. Se enfocan en que el estudiante realice prácticas, aplicaciones y ejercitaciones, por ejemplo, resolución de situaciones problema, estudio de casos, ejercicios, proyectos, pruebas de autocomprobación, cuisis, juegos y simulaciones. Actividades de aprendizaje evaluativas proponen que el estudiante aprenda a través de la propia autoevaluación de su aprendizaje, por ejemplo, testo-pruebas, exámenes, portfolios, construcción y valoración a través de rúbricas. ¿La importancia de la gestión en la virtualidad? Es concebir, planear, desear, incluso anhelar, hacer que algo surja, que suceda. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es preparar o desarrollar algo, en especial un sentimiento, una idea o una tendencia individual o colectiva. En la era que nos tocó vivir, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, juegan un papel relevante en todos los ámbitos. De esta manera, se ha gestado y gestionado la virtualidad como un medio privilegiado entre otros medios para aprender. Dimensiones a las que se enfrenta la gestión Las dimensiones de la gestión de ambientes virtuales de aprendizaje La GABA enfrenta por lo menos las dimensiones social, político-institucional, administrativa y técnico-pedagógica. Las dos primeras son variables del nivel macro y las dos últimas del nivel organizacional y micro. Dimensión social La educación toma lugar en un contexto histórico y social determinado que le imprime las características esenciales de su función, el, para qué educar, y de ahí, las formas y los medios como se educa.